Tras haber visto lo que son los factores de protección, los factores de riesgo en las anteriores clases, vamos a ver ahora esta clase que es muy importante, fundamental como todas, pero esta sí que es a nivel de detección. Y esta parte creo que es importante explicarla, es importante que la conozcáis y nos va a ayudar a detectar esas señales, esos rasgos, esas situaciones que nos van a hacer saltar las alarmas de que ahí puede estar ocurriendo ya una ideación, una planificación, etc. Bien, como vemos aquí, vamos a ver señales de alarma en esta diapositiva verbales o escritas, ojo, esto es importante, pueden ser verbalizadas, pero también las podemos ver en mensajes, algunos compañeros con los que se comunican pueden ver mensajes de esa persona donde incluye, dentro de muchas cosas que va diciendo, un tipo de mensajes que son como estos. Vamos a ir analizándolos paso a paso. Mensajes de desesperación, verbalizaciones de desesperación, donde dice la persona, esto no tiene solución, ya no sé qué hacer, ¿verdad? Esto nos estaría indicando que esa persona está entrando en una fase de desesperación, como os decía antes, ¿no? Como lo de Masada, el ejemplo de Masada, hay un primer momento donde se está resistiendo, la persona está desempeñando diferentes herramientas, estrategias para adaptarse a esa situación que la está resultando aversiva, desagradable y que se quiere adaptar a ella, pero llega un momento en el que ya se da por vencida, ¿no? Empieza a entrar en la fase de desesperación y ahí podemos encontrar este tipo de mensajes, este tipo de verbalizaciones. Otro tipo sería el de mensajes, verbalizaciones de desesperanza también. Bien, mi vida ya no tiene sentido, no tiene significado, esto, ¿verdad? Esto ya estaría indicando algo grave ya, ¿no? Porque cuando la persona deja de perder, pierde, mejor dicho, pierde el sentido, el significado de ciertas áreas de su vida, ya sean más, por ejemplo, en el área estudiantil, en el área, pero sobre todo en su vida en general, pierde sentido, pierde significado. Esto es algo que es algo que es muy grave también, ¿no? Empieza ya a entrar la persona en un estado de depresión, ¿no? Y ahí veríamos eso, mi vida no tiene sentido, esto no, 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 esto es de locos, esto, ¿qué hago yo aquí, no? Bien, culpa o vergüenza, otro tipo de verbalizaciones o mensajes escritos. No valgo, está mejor sin mí, soy inútil, soy, bueno, estaríamos viendo aquí, claro, lógicamente que está siendo afectado el autoconcepto de la persona y, por lo tanto, su autoestima. Y esto es una parte clave, ¿no? Seguramente porque la persona, lógicamente, ha entrado, ¿no?, como en esa indefensión aprendida, ha visto que todas las estrategias que desempeñaba, estrategias de control sobre esas situaciones que quería controlar, que le resultaban aversivas, no han funcionado. Y, por lo tanto, no dice la persona, no, es que lo que he utilizado, las herramientas que he utilizado para solucionar eso, no ha funcionado. No, 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 lo que suelen decir es, yo no tengo solución, no he funcionado yo, no valgo, ¿verdad? Y, por lo tanto, ya empiezan también a decir, bueno, está mejor sin mí, ¿verdad? Estorbo aquí. Otro tipo, despedidas inusuales. Comentarios como, siempre te querré, has sido la persona más importante para mi vida, me gustaría que, bueno, pues pensaras que siempre fuiste alguien significativo para mí, ¿no? Ese tipo de cosas que no tienen sentido, ¿no? Porque si creemos que, a no ser que esa persona se vaya a ir a algún lugar, por supuesto, pero si esa persona va, se supone que vamos a estar cursando con esa persona en clase durante todo el año y a principio de año, cuando no hay motivo para ello, pues empieza con estas verbalizaciones, ¿no? Son extrañas, ¿no? Referencias a la muerte. No quiero seguir viviendo. Bueno, esto ya es como algo muy evidente, ¿no? Cuando encontramos este tipo de verbalizaciones o mensajes, pues entonces estamos viendo ya que esto ya está subiendo el grado, ¿no? No quiero seguir viviendo. Bueno, y aquí vemos aquí, al final de esta diapositiva, esto de la expresión directa en diferentes grados, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, pues que podemos encontrar diferentes grados en su expresión directa. Ya deja de andar con ambigüedades, pero también en la expresión directa de su intención suicida podemos ver diferentes grados. Primeramente podemos ver que no tiene un plan de acción realmente, ¿no? Esa persona, es decir, no sabe ni cómo ni cuándo va a poder efectuar ese suicidio, ¿no? No existe un plan concreto. Después también podemos ver que no tiene un método determinado, es decir, con un método indeterminado, como pone aquí. Es decir, quiere suicidarse la persona, ya muestra una intención por suicidarse, pero no tiene un método determinado. Es decir, no va a decir de esta manera o de otra, ¿no? No, de eso de momento no aparece. Con un método específico, pero no planificado. Planificado, sería otro grado. Sí que tiene un método específico, por ejemplo, ya ha empezado a idear y planificar el método. Puede ser, a lo mejor, pues cortándose, ¿no? Como veíamos en lo de la serie de Netflix, cortándose las muñecas o con algún método. Es específico, pero no está planificado. Sabe cómo, pero no cuándo. Y después tendría ya un plan suicida concreto. Sabría cómo y cuándo, ¿no? Aproximadamente lo sabría el cuándo, ¿no? Ya, entonces, lógicamente, ese último paso ya es una señal de alarma evidente y, por supuesto, habría que intentar que no llegara a esa persona, ¿no? Por eso es importante ver esas señales previas, como estábamos viendo hace un momento, ¿no? Ya verbales, donde empieza ya a tontear, a idear con ese suicidio, ¿no? Bien, podemos tener señales evidentes, más directas o más indirectas, pero también podemos tener señales de alarma no verbales. ¿Cuáles son? Bueno, ya hemos visto algunas antes, ¿no? En las anteriores clases. Intento de suicidio previo, sobre todo en los tres primeros meses, pero que también se extiende esta alerta, se debe de extender entre seis, entre, perdón, entre tres y seis meses. Es decir, que hay que seguir ahí atentos a ese adolescente, a ese joven, ¿no? Porque es muy probable que, sin intervención sobre todo, es muy probable que lo pueda volver a intentar, ¿no? Búsqueda de mecanismos para hacerse daño, ¿no? Vamos a ver que la persona, por ejemplo, empieza a acumular medicamentos. Empieza a coger, empiezan a los padres a faltarles, pues, las típicas pastillas para dormir. Si toman algún ansiolítico, de repente empiezan a faltar ansiolíticos, grandes cantidades de ansiolíticos. Descubrimos que están acumulando ese medicamento, algún objeto cortante, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cuidado, ¿no? Si empieza a adquirir ciertas herramientas o mecanismos para hacerse daño. Después, una conducta temeraria e imprudente. Esto se observa, por ejemplo, en los adultos, ¿no? Cuando son muy límites y tienen intención suicida, ¿no? Y es la de, bueno, un poco como decía Freud, ¿no? Para salvar la culpa del suicidio y quizás también para salvaguardar a mis seres queridos, ¿no? Con la estigmatización de lo que supondría el suicidio. Pues voy conduciendo con el coche y voy conduciendo muy por encima de la velocidad permitida. Violando reglas, pero con una intención de provocar un accidente. Que de manera indirecta me provoque el suicidio, ¿no? O cruzar la calle un poco antes de tiempo intentando acercarse, ¿no? Esa probabilidad de suicidio que le salve a él o a ella de esa culpa, ¿no? Por haberse suicidado y también como un hecho de, bueno, pues de salvar también el honor y la no estigmatización de su familia, ¿no? Cerrar cuentas de Twitter e Instagram. La persona va cerrando ciertas áreas de su vida, sobre todo social, como eso, como una conducta de retraimiento social, ¿no? De ir cerrando cosas, de ir solucionando, ¿no? Como dejando cosas ya cerradas, solventando y también ir metiéndose para adentro, ¿no? Puede ser una conducta, ¿no? Que pueda aparecer, es muy común, es muy frecuente. Regalar objetos muy personales. Es como una especie también de, pues eso, de despedida, de reconocimiento con las personas que le han querido, pero de desposeerse, ¿no? De esas cosas que tanto le gustan, que son significativas para esa persona, las ofrece a personas que son significativas como un hecho de despedida, de ir soltando, ¿no? Cambio en la conducta habitual. Esto ya es la última parte de esta diapositiva. ¿Y qué nos quiere decir? Que vamos a ver dos extremos. Podemos ver dos extremos. Esto lo vemos en depresión infantil y en depresión adulta, ¿no? Los adultos suelen mostrar unas conductas, unos signos, unos síntomas y la población infantil puede demostrar otros tipos de síntomas. Bien. Personas que a lo mejor son muy tranquilas, que no muestran mucha inestabilidad, que no son muy desafiantes, que no... A lo mejor cambian esa conducta bruscamente, ¿eh? Bruscamente. Y empiezan a mostrarse irritables, a no respetar los límites, a mostrarse desafiantes. Bueno, estemos atentos a esos cambios, ¿no? Pero también podemos ver el extremo opuesto. Personas que son irritables, que son impulsivas, de repente entran en un proceso de calma extraña y tranquilidad repentina, sin tener mucho sentido, ¿verdad? Bueno, pues estemos atentos a esas señales no verbales. Y esta parte última que está subrayada es muy interesante también resaltar aquí. El cese de la angustia es signo de que ya se ha tomado la decisión. Como decíamos un poco antes, ¿no? Cuando la persona deja de luchar, ya tiene planeado, ya empieza a sentir alivio. Ya se empieza a ver el alivio en esa persona. Por lo tanto, vamos a ver que hay un cese de angustia. Y esto es un signo de que ya se ha tomado la decisión, probablemente. Ya, como veíamos antes, está cerrando asuntos, está ya lo tiene cada vez más claro. Y bueno, pues deja de tener angustia, porque la angustia, el sufrimiento respondía a una lucha interna por adaptarse a una situación X, la que sea. Entonces, cuando él ya toma la decisión de que va a salir, que va a fallecer, que se va a suicidar, por lo tanto, esa angustia, ese estrés ya deja de tener sentido. Y esa persona entra en una calma, en una extraña calma. Atentos a ese tipo de señales. Atentos. Bien. Vamos a ver ahora un vídeo para cerrar este bloque del suicidio. Cerrando este bloque con este vídeo, después pasaremos a abrir otro bloque, que va a ser el de autolesiones. Y después de este bloque de autolesiones, vamos a confluir los tratamientos y las formas de intervención que tenemos que tener, tanto en el suicidio como en las autolesiones. ¿Por qué? Porque comparten, en la mayoría de los casos, formas de intervención. Y por lo tanto, he decidido hacerlo así, de esta manera, confluyendo al final de este curso. Pero ahora, antes, vamos a ver este vídeo, que, bueno, es muy emotivo, muy emocional, y creo que viene muy acorde para cerrar este bloque del suicidio. Lo ponemos. Ese o no es. Casi que le надо. Casi que son de divertidas. O lo que es posible que vengan nunca. O lo que es posiblemente. Lo pegamos demasiado. O que es posible que los amigos hay. O que es posible de perder dinero. O que hacía tiempo de beber, demorando, estar cerca de la luz. O que no hacía shoulder algo que no hay. O que no tiene algo que no es como uno. Podemos que no hay nada o preocupes por. Podemos que en la escuelo. O que es algo más. Podemos que estén depressedes. Or que no está tan emocionado, realmente emocionado. It might be that your kid is thinking about killing himself. It happens. More than you think. More than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to me. I wish he'd said something. I wish I'd said something. When it's too late. So if you think your kid's acting different, if she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out, are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing yourself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes. Well, here's what you don't say. That's crazy. Don't be such a drama queen. You're making too much of this. That boy's not worth killing yourself. It's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. A lot of people think about killing themselves. Adults and kids. Most of them never try it. But some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead. I can't live with this. I'm going to kill myself. Take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup. A failure. But sometimes it goes deeper. And it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. But don't just let it drop. And make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together right then. Three, four, five names. Put the suicide hotline number on there too. Have him keep that list in his wallet. So he always knows where to turn. Make sure your home is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, don't just lock it up. Get it out of the house. The bullets too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. Take him to the emergency room. Call 911 if you have to. We all have our ups and downs. But sometimes it's more than that. If you think something's wrong, the only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait until you're sure. Trust your gut. Because it never hurts to ask. And it can make a big difference. All the difference. In your kid's life. Don't want to kill yourself. Don't wait since they're in your kid who has him. Gracias por ver el video.